Ok. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Ahorita me indicará Manuel en qué momento ya podemos iniciar para que la gente se vaya conectando y vayan entrando. Entonces, cuando Manuel me diga, con todo gusto voy a dar inicio. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Tú me dices, Manuel, cuándo podemos iniciar. Yo aquí puedo esperar tranquilamente. Ok. Entonces, iniciamos. Ok. Ok. Entonces, vamos a iniciar con esta presentación que se llama Sajr Masoch y la erótica masoquista, cuestiones del psicoanálisis. Entonces, te pido, por favor, Manuel, si me pones la presentación. Ahí está, las diapositivas. Le damos la atención a Yoica y a Telier Psicoanalítico, que es quienes han tenido la atención, la digna atención de invitarme a presentarme con ustedes. Ahí lo tienen, Sajr Masoch y la erótica masoquista, cuestiones desde el psicoanálisis. Por su servidora, doctora Rosimelda de la Mora. Bueno, entonces, vamos a empezar. Miren, ahí tienen ustedes a Sajr Masoch en una fotografía original. Sí, tienen ahí el año de nacimiento de 1836. Y de cuando él falleció, él era un caballero austriaco, perteneció al imperio austrohúngaro. Y en una época en que las mujeres no tenían casi ningún poder y eran difícilmente aceptadas en ciertas condiciones, Sajr Masoch era un adorador de las mujeres, totalmente adorador. Él era un caballero, él nació en lo que en la actualidad se conoce como Lidl. A ratito se los voy a mostrar. Hoy Ucrania, el país que ahorita está en guerra con Rusia. Y fue difícil su nacimiento. Su mamá le costó mucho, mucho trabajo tener bebés. Finalmente lo tuvo a él. Estaban fascinados, fascinados tanto el papá como la mamá. Y era un chico que no comía bien. Entonces le consiguieron una nana rusa. Entonces la primera lengua que él aprendió fue ruso, porque la nana no sabía hablar alemán. Entonces le hablaba en ruso. Entonces él aprendió ruso. En casa se hablaba alemán. Y la siguiente institutriz que tuvo fue francesa. Entonces se manejaba perfectamente lo que era el ruso, el alemán, el francés y las lenguas eslavas. Entonces esa es una parte. La otra es el apellido de la familia era exclusivamente Sager, pero en virtud de que el papá de su mamá, es decir, su abuelo materno, había tenido solamente tres hijos, una hija decidió no tener familia, el otro hijo era un médico, igual que el abuelo Masoch, era médico también, decidió ser médico como su papá. Y ese tío de Leopold Sager fallece, se contagia de cólera, que es otra de las pestes pandemias que existen, y muere. Cólera todavía hay en México, es una enfermedad que existe aquí. Y solamente quedaba una hija, Carolina Sager, y ella es la que por fin da un nieto a Franz Masoch. Y entonces Masoch amablemente le pidió a su yerno, si podía incluir su apellido, Masoch, y juntarlo al Sager. Entonces se va a quedar el apellido Sager Masoch. Se los pronunció con J porque así se pronuncia en alemán. Pero también pueden decir Sager Masoch, se entiende bastante bien. Entonces, bueno, esa es la historia. La idea del abuelo materno es que el apellido Masoch pasara a la historia. Y ahorita van a ver de qué manera pasó. Bueno, ese señor que era un adorador de las mujeres, estudió en la universidad, pero decidió no dedicarse a su carrera, y era un caballero, y decidió dedicarse a escribir. Escribió varios libros, el más famoso de él se llama La Venus de las Pieles, y ha inspirado a muchos artistas. Entre ellos tienen, junto a la foto de Sager Masoch, un grabado en agua fuerte, hecho por Dalí. Salvador Dalí, el pintor español, en 1969, y ahí lo tiene Mujer con Látigo. No es el único, hay más de 18 grabados al agua fuerte que hizo Dalí sobre la vida de Sager Masoch y... Entonces es un autor sumamente particular. Ok, aquí tenemos la historia de la relación amorosa de Sager Masoch. Les cuento un poquito antes de explicar la fotografía. En una época en que las mujeres no podían decidir casi nada, Sager Masoch no tenía ningún problema en tener relaciones amorosas con alguna mujer que no fuera virgen. Incluso con alguna mujer que fuera divorciada, en esa época en el Imperio Austrohúngaro, era terrible ser divorciado. De hecho tiene una novela que se llama La Mujer Divorciada. Y él no tenía problema, no tenía ningún problema en tener una relación amorosa, pero amorosa en buenos términos, o sea, un noviazgo o con posibilidades de matrimonio o con alguna bella dama. Y un buen día conoció a la mujer que ustedes ven en la fotografía, que se llama Fanny Bonpistor, en 1869, y estableció una relación amorosa con ella. Era un poquito difícil establecer la relación amorosa en los términos que Sager Masoch le propuso. Y le pidió a Fanny Bonpistor que se fueran a Italia para poder vivir la relación amorosa, ¿no? Ahí ustedes la pueden ver perfectamente recostada en lo que hoy conocemos como diván. El diván que tanto usamos en el psicoanálisis, que tanto usó Freud. Si quieren, el contexto histórico, Sager Pasoch era 20 años de edad mayor que Freud. Vivían en el imperio austro-húngaro, para que más o menos vean la situación. Y entonces pueden ver ustedes a Fanny Bonpistor perfectamente recostada en el diván, o Shes Blanc, y arrodillado a su lado, Sager Masoch. Entonces la idea es que ella fuera su ama, dueña y señora, y él su esclavo. Pero había una de las condiciones, una de las condiciones es que ella siempre tenía que usar ropa de pieles. Sager Masoch adoraba las ropas de pieles, ¿sí? Esa prenda que tiene ahí Fanny Bonpistor se llama Casabaica. Es una prenda que se usa en esos países, en Ucrania, en Rusia, en el imperio austro-húngaro. Es una ropa de estar en casa, pero como se fijan, está ribeteada, en este caso es ribeteada de armiño. El armiño, recuerdan ustedes, es la piel que usan los reyes. Entonces, bueno, en esos países donde hace tanto frío, no como México, pues obviamente las pieles son bienvenidas. Aunque cada vez los jóvenes ya no usan tanto esas pieles, usan más cosas plásticas acolchonadas, exactamente, no sé cómo le llaman a eso. Pero bueno, ahí tienen la imagen icónica de Sager Masoch adorando a Fanny Bonpistor. Entonces, la cosa se volvió un poquito más complicada y para que no hubiera problemas, ellos firmaron un contrato que me voy a dar la oportunidad de leerles. Entonces dice lo siguiente. El señor Leopold von Sager Masoch se compromete, bajo palabra de honor, a ser esclavo de la señora Bonpistor y a cumplir incondicionalmente durante un periodo de seis meses cada uno de sus deseos y órdenes. La señora Fanny Bonpistor no deberá exigir por su parte del señor Leopold von Sager Masoch nada que vaya en contra de su honor, que lo deshonre como ser humano y como ciudadano. Además, tendrá que concederle seis horas al día para sus trabajos y no mirará jamás sus cartas y papeles. Aquí me detengo un segundo porque este tipo de cosas son sumamente importantes. Vean un contrato entre un caballero y una dama. Hoy todo el mundo revisa los celulares de las parejas. No es muy diferente que en el siglo XIX revisar las cartas y papeles. Bueno, por cada infracción o negligencia o delito de lesa majestad deslícito a la dueña Fanny Bonpistor castigar a su esclavo Leopold Sager Masoch, según su leal saber y entender. En resumen, su súbdito Gregor, que así le gustaba hacerse llamar a Sager, ha de tratar a su dueña con su misión de esclavo, tomar sus muestras de bondad como una gracia encantadora, no hacer valer ningún derecho como amante de ella. Fanny Bonpistor, por su parte, promete ponerse un abrigo de pieles tantas veces como sea asedero, en especial cuando sea cruel con él. Pasadas los seis meses, ambas partes tendrán por inexistente este interveso de esclavitud y no aludirán en serio a él, olvidarán todo lo ocurrido y volverán a la anterior relación amorosa. Este párrafo fue tachado posteriormente, no es preciso que los seis meses sean seguidos, pueden sufrir grandes interrupciones, empezar y terminar a capricho de la dueña. Ratifican este contrato con su firma, Fanny Pistor-Bachanoff y Leopold, caballero de Sager Maso. Entonces, sumamente interesante el contrato. Como se dan cuenta, en este contrato, Sager Maso, que es el esclavo, en realidad no es tan esclavo porque ella lo puede maltratar, sí y solo sí, visto de pieles. No importa si ella tenía ropa para salir, ropa para estar en casa, ropa para ir al teatro o estar completamente desnuda, siempre y cuando vistiera de pieles. Si vistiera de pieles no había ningún problema, entonces podía hacer todo lo cruel que fuera. Pero la cosa no termina ahí. Vamos a ver, ahí tienen la fecha del contrato, 8 de diciembre de 1869. Vamos a ver el testimonio de su erótica. ¿Por qué se hizo tan famoso Sager Maso? Él finalmente escribió una autobiografía, sí, que fue publicada por él mismo, en la que con toda valentía nos dijo específicamente cómo tuvo esa relación amorosa, como esclavo de una ama. Si bien no mencioné el nombre de la dama, eso se filtro después. Ya saben que nunca falta quien investigue esas cosas. Y entonces nos dice Sager Maso lo siguiente en su autobiografía. Dice, ahí en donde la fábula es perfectamente inventada, los caracteres, las diversas escenas y detalles son verdaderos. En mis obras, la pintura es siempre la propiedad del poeta, pero la tela sobre la cual ella nace e incluso sus fundamentos pertenecen a mi persona, a mi vida. Yo no fui muerto en duelo como Vladimir de Montag, Noche de Luna, y menos todavía fui entregado al fuete de un rival más feliz como lo es Severin en la Venus de las Pieles. Pero hubo un tiempo en que la pálida Olga colocó tiernamente sobre mi pecho su cabeza fatigada de la vida, y hubo otro tiempo en el que yo fui muy seriamente el esclavo de una mujer bella y cruel, en su casa baica roja dotada de piel de arnillo. Ahí tienen la cita Princeps, en la que se ve como efectivamente Sager Maso vivió este asunto de la Venus de las Pieles. La Venus de las Pieles es una novela que ustedes pueden conseguir, ha sido traducida a más de 100 lenguas, es la obra más conocida de él, la pueden encontrar en internet, la pueden bajar sin mayores problemas. Bueno, vamos a seguir un poquito. La erótica de Sager Maso, que él despliega, él le va a dar el nombre de Bersindija, que quiere decir hipersensual o ultrasensual, dependiendo las traducciones. que deriva del alemán sin mayores, donde hay una doble connotación. Se usa en dos sentidos, sensual y o sensible. Pero su erótica es muy particular, lo que él implica como Bersindija, implica momentos de esclavitud que pueden variar desde indiferencia, indiferencia, golpes, cachetadas, latigazos, ese es un clásico, es casi un cliché. Ser atado, puesta en escena de terceros en la relación, miradas furtivas que provoquen celos, humillaciones. Pero siempre, después de ser maltratado por una bella mujer, tiene que ser adorado. Tiene que seguir momentos de ternura, de abrazos, de sexo, hasta el éxtasis sexual. Entonces, esa es la erótica de Sager Maso, que en palabras de él es una mezcla de tiranía con amor. O tiranía mezclada con amor, como gusten. Entonces, siempre es así, ¿eh? Siempre la erótica de Sager Maso implica maltrato, pero después mucho amor, hasta el éxtasis sexual. De Sager Maso se dice que es el autor que escribe grandes indecencias de manera muy decente. Porque si ustedes leen sus textos, es sumamente decente. Sí, es todo un caballero, sí. Y adorador de las mujeres. Bueno, veamos un poquito más en una carta que Sager Maso envió a Emily Mataya. Emily Mataya era otra escritora. No se relacionó Sager Maso con ella porque era muy jovencita y él sí no se metía con mujeres jóvenes. Podían ser no vírgenes y mayores o divorciadas, pero nunca se metía con hijas de familia, ¿no? Que sería el equivalente ahora de menores de edad. Eso sí, jamás. Y entonces le escribe a esta señorita y le dice, desde hace tiempo mi mujer ha tomado totalmente las riendas. Ella ha logrado que solo me siente bien cuando estoy dominado por una mujer, incluso tiranizado por ella. Tuvo la feliz idea de representar ella misma el papel de dicha mujer. Lo que es tanto más fácil, cuanto que es joven, bonita, posee ricas vestuarios, así como los suntuosos pieles indispensables. La naturaleza de una déspota nacida del arminio verdadero. Finalmente encontré mi ideal en mi propia mujer, lo que me hace todavía más feliz. Soy su esclavo con entusiasmo y tras tres años de matrimonio sigo tan locamente enamorado de ella como nunca lo había estado de una mujer. Al despedirme de vos, os deseo que seáis tan felices como soy yo. Y esta mujer se llama Aurora Rummelan o va a ser más conocida como Wanda Fonga de Ságer Mazor. Adelante les voy a mostrar una foto de ella. Y vamos a ver otra parte de su erótica. Dice, he tomado la firme decisión de no dejarme tiranizar más. Mientras ella lo mezcló con amor, fíjense, ese es el chiste de la erótica de Ságer. Puede ser golpeado, pero después tiene que ser amado. Fue puro gozo. Ahora cada vez está más desagradable, no puedo aguantarla, pero aunque se irrite yo conservo la calma, sangra por la nariz, solloza, quiero dormir, aparece armada con el látigo, me golpea con el mango, me quedo de piedra, recupera la calma, digo que eso no puede seguir así, ella tampoco puede más, yo renuncio a todos mis fantasmas, mis fantasías, incluida la venta de las pieles, quiero vivir sencillamente, modestamente, pero necesito tener a mi mujer y a mis hijos a mi lado, sin ellos nada es posible. Ella no quiere este tipo de vida, aún no la he sacado del juego de la vida, finalmente cede, tras oírme decir que no le daré más dinero y que no la dejaré mandar. Consciente de la igualdad que entre nosotros hagamos todo como amigos, sin que dispongamos del dinero de común acuerdo, pero tenerlo yo a la iniciativa. Así pues, vivir sencillamente, economizar y nada de atuendos lujosos. En casa nada de pieles, abandonar la Venus de las pieles, etcétera, 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 porque esa relación, pues no, no terminó muy bien, que digamos. Ahí tienen ustedes a Aurora Agumela, o Wanda Fonsa Germaso, que existe un testimonio que ella escribió de cómo fue su vida con él. Ella era una guantera, les va a sonar muy raro, porque guantera en México es donde guardamos los papeles en un automóvil. Guantara quiere decir que hacía guantes, y era una mujer muy pobre y era una mujer no culta. Se dice que era una mujer no virgen, lo cual no había ningún problema para Saja Germaso, en la época en que todos los hombres pedían que las mujeres fueran vírgenes para poderse casar con ella. Entonces Aurora Romelán lo que hace es leer la novela de la Venus de las pieles, le parece maravilloso, y entonces se le empieza a presentar a Saja Germaso con velos, para que no la conociera, lo conquista, y él se casa con ella. Tienen varios hijos, y bueno, ya escucharon ustedes, la relación funcionó muy bien, mientras ella mezclaba tiranía con amor, pero cuando ella ya se vuelve absolutamente tirana, a Saja ya no le gustó. Entonces vean, vean esa diferencia, es sumamente importante. Con el tiempo esa relación va a terminar muy mal, Wanda se va a relacionar con otro hombre, Saja Germaso no va a soportar esa situación, porque además quiere quedarse con los hijos, logra quedarse con los hijos, se divorcia, ella se va con el otro hombre, la situación se vuelve sumamente compleja, porque este hombre, aparte de quedarse, digamos, con la mujer de Saja, lo estafa, económicamente vendía una revista, y bueno, resulta que le pidió un montón de dinero, y a la hora no se editó nada, y entonces lo castigan, el emperador del imperio austrohúngaro, perdón, la policía, y entonces determinan que él tiene que estar ocho días en la cárcel, y Saja Germaso no soportó eso, hablaban con el emperador, y el emperador dice, no puedo evitar eso, entonces se lo reducen de ocho días a cuatro, a cuatro días, pero a Saja Germaso le parece que eso es imposible, entonces se va, se va del imperio austrohúngaro, amando entrañablemente su amada Austria, y se va a vivir a Alemania, se va a vivir a Lindheim, que es donde finalmente va a fallecer, se casa con su segunda esposa, que es ella, Uldameister, o Ulda von Saja Germaso, ahí la tienen, que era la niñera de los hijos de Saja, entonces bueno, ahí ustedes se pueden dar cuenta que esas historias son viejas, en el mundo humano, bueno, ¿de dónde viene esto del masoquismo? ¿de dónde salen? miren, en la actualidad, yo, este, una de las cosas que hice, y por qué viene esto con el psicoanálisis, qué relación tienen con el psicoanálisis, y de por qué estamos mencionando esto, esto es sumamente importante, porque el psicoanálisis se ha tratado fundamentalmente de, personas que padecen neurosis, un poco psicosis, pero también esto que le llaman eróticas diversas, o a veces se llaman perversiones, y una de ellas es el masoquismo, ¿no? Vamos a ver de dónde viene esta nominación, si ustedes buscan en la actualidad, yo hice, acabo de hacer el ejercicio hace unos días, se me ocurrió meterme a, a TikTok, y si ustedes buscan Sajermasso, o este, más, es más, si buscan masoquismo, ahí les van a salir los tiktokeros, este, hablando de que, sí, eso viene de Sajermasso, este, pero es todo lo que dicen, no, no, no explican de dónde, cómo, por qué, obviamente, pues son videos sumamente cortos, pero para que vean hasta dónde ya se conoce, este, gracias al internet, y a las redes sociales, todo esto del masoquismo, bueno, lo pueden buscar, no hay ningún problema, bueno, ahí les va, de la nominación del masoquismo, alrededor de 1890, el psiquiatra vienes, Richard von Kraft e Pink, se sirve del testimonio, de la Venus de las Pieles, y toma, sin decir sus razones, el apellido materno de Sajermasso, para nominar la entidad nosológica, psiquiátrica, masoquismo, en su libro titulado, psicopatía sexualis, nunca dijo sus razones, yo me dio la tarea, busqué todos los libros, de Kraft e Pink, los leí, los busqué, los originales, encontré un original, en inglés, maravilloso, no hay nada, no dice nunca las razones, porque tomó el apellido materno, y no el paterno, no lo dice, jamás lo dice, pero aquí tienen, la frase primordial, que aparece en el libro, dice, ocasión y justificación, de llamar, esta anomalía sexual, masoquismo, se me presentaron, porque en sus novelas, y cuentos, el escritor, Sajermasso, había convertido, esta perversión, para nada, conocida científicamente, en aquel entonces, en objeto de su narrativa, con enorme frecuencia, seguía yo en esto, la formación de la palabra, daltonismo, por Dalton, el descubridor, de este fenómeno, ceguera del color, como se le llama, comúnmente en alemán, ¿sí? Así, en tan solo un párrafo, se modificó, para siempre, lo que le restaba, debidas a Sajermasso, en términos de su apellido materno, pasó a formar parte, de la psiquiatría, del psicoanálisis, del lenguaje co-gloquial, y su obra como autor, empezó a pasar a segundo término, nada más, para que sean una idea de esto, Graveving no da razones, lo hace en vida de Sager, estaba vivo, era profesor de la universidad, mientras Sager también, entonces imagínense, que viven relativamente cerca, y entonces, Sager Masog era profesor de Gras, que es una ciudad que está cerca de Viena, Graveving estaba en Viena, entonces imagínense, que esto se hace en vida, ¿sí? Y si realmente Graveving hubiera seguido, el precepto de Dalton, pues el masoquismo, no se llamaría masoquismo, se llamaría Gravevingsmo, o Grafismo, usando su apellido, que es lo que luego hacen los médicos, por ejemplo, uno muy conocido, es el mal de Alzheimer, ¿no? Es el apellido del autor alemán, que lo descubrió, entonces aquí Dalton, le da su apellido al daltonismo, y Graveving no, Graveving toma el apellido materno, es Sager Masog, y nombra el masoquismo, y eso, miren, circuló para siempre, cualquiera conoce la palabra masoquismo, si alguien sufre mucho, o este, no sé, le gusta que lo maltraten, y todo, no falta que el vecino, o el señor de la tienda, le diga, ay, ¿eres masoquista? Sin que se sepa de dónde proviene, ¿no? Pero además eso se hizo en vida, entonces en vida fue terrible, porque siendo Sager Mas, según gran escritor, justo en ese año de 1890, le dieron un premio maravilloso en Francia, en París, fue a París, y bueno, al mismo tiempo se hace la nominación del masoquismo, y digamos, su obra empieza a declinar, empieza a hacerse menos conocida, y lo del masoquismo se empieza a hacer cada vez más y más conocido, la gente se enteraba más o menos dónde vivía, no es muy diferente como hoy la gente busca en Google Maps donde vive alguien, y los localiza, y le enviaban un montón de cartas, ¿no? Y donde muchas mujeres le decían que pues ellas con mucho gusto serían, su guanda de la Venus de las Pieles, Sager Masoch leía las cartas junto con su segunda esposa, los dos se divertían mucho, decían, ay, qué interesante, este, vamos a, a veces contestaban, a veces no, pero bueno, ahí vienen, ahí tienen la triste historia, pero hacerlo en vida es una cosa terrible, ¿no? Entonces pasó, el masoquismo como concepto pasó a formar parte de la psiquiatría, del psicoanálisis, del lenguaje coloquial, y bueno, así estamos en la actualidad, ¿sí? Bueno, para ver un poquito qué dice Freud del masoquismo, dice en su obra, ay, disculpe, me quedó muy chiquita la letra, no alcanzo a verla, aquí está, mira, en su obra Freud hizo largas exposiciones sobre el masoquismo, en una de ellas nos dice, la designación masoquismo abarca todas las actitudes pasivas hacia la vida y objetos sexuales, la más extrema de las cuales es el condicionamiento de la satisfacción al hecho de padecer un dolor físico o anímico infligido por el objeto sexual, Freud tuvo pacientes masoquistas, Freud distingue tres tipos de masoquismo, como forma de sentir placer con el dolor, como una expresión de la naturaleza femenina, híjole, masoquismo femenino, imagínense, y como una norma de conducta de la vida, es decir, serían tres, el masoquismo erógeno, el femenino, y el moral. El masoquismo erógeno, que es el placer o el gusto de recibir dolor, se encuentra también en el fundamento de otras dos formas, a detrás de se le dice Freud, bases biológicas y constitucionales, y permanece incomprensible si uno no se decide adoptar ciertos supuestos acerca de constelaciones que son, fíjense como dice Freud, totalmente oscuras. Esta es una erótica que es enigmática. La tercera forma de manifestación del masoquismo, en cierto sentido, la más importante, solo recientemente ha sido apreciada por el psicoanálisis, como un sentimiento de culpa, las más de las veces inconscientes. Ese es el famoso masoquismo moral. A veces la gente ha hecho cosas maluchillas por ahí, siente culpa, y entonces se coloca en lugares donde pueda ser lastimado. Dicen, pero ya un esclarecimiento pleno y su inserción dentro de la trama de nuestros conocimientos. En cuanto al masoquismo femenino, es el más accesible a nuestra observación, el menos enigmático, y se lo puede abarcar con la mirada en todos sus nexos. Es menester comentar que al parecer en su obra Freud, eso es impresionante. Yo me di a la tarea de revisar toda la obra freudiana, todas las cartas de Freud, no mencionas a Germán, y la exquisita erótica singular. ¿Por qué les pongo erótica singular? Porque si de algo hablamos en el psicoanálisis, en términos freudianos sería el caso por caso, en términos lacanianos sería la exquisita singularidad. Siempre todos los casos son únicos, es de a uno. Entonces, bueno, es una pena que el caso de la erótica de un escritor se haya convertido en un concepto psiquiátrico. Bueno, un poquito del masoquismo en Lacan. Jack Lacan sí recupera a Sáher Masoch, nos dice el decir verdad, todo en el compartimento del masoquista, hablo del masoquista perverso, nos indica que está bien ahí una alcosa que es estructural en su comportamiento. Y Lacan nos recomienda, lean a Sáher Maso, autor fuertemente instructivo, aunque de mucha menor envergadura que sabe. Verán allí que en los últimos términos el deseo se reduce a sí mismo, a esa nada que es un bien, esa cosa que se trata como un objeto, este esclavo que uno se transmite y que uno comparte, y que uno tiene para esa nada que es un bien y verdaderamente la verdadera punta de horizonte donde se proyecta la posición del masoquista perverso. Hago aquí una aclaración para la gente que no es del psicoanálisis. Nosotros usamos la palabra perverso o perversión en el sentido de erótica, no de perversidad. Por suerte en español existe la palabra perversidad que eso sí tendría que ver con la maldad. Entonces aquí solamente estamos hablando de una erótica masoquista, masoquista perversa le llaman, que es sumamente enigmática, porque eso de que alguien sienta muchísimo placer con el dolor es enigmático, ¿sí? Lacan recupera a Freud en el término de que las perversiones sexuales son el negativo de las neurosis en el sentido de la desmentida de la castración, pero aparte de esto, Lacan las relaciona en situación con el otro con mayúsculas, más específicamente con el goce del otro. Con respecto al masoquista, de entre todas las perversiones sexuales, es una erótica que resulta enigmática. Es decir, ¿cómo alguien puede pedir ser lastimado, sobajado, humillado? Pues aunque suene desconcertante, es así. Hay quien paga grandes cantidades de mi dinero para vivir una experiencia masoquista erótica y sin sexo, ¿ok? O sea, muchas veces no tienen sexo. Lo único que piden es ser golpeados, humillados, masacrados, etcétera, etcétera. Pero no hay sexo. Entonces, bueno, eso es lo que hace sumamente particular el masoquismo. Como se dan cuenta, es muy distinto a la erótica de Ságer Maso. Bueno, sigamos. En la época actual, vivimos en la posmodernidad, el masoquismo se incluye en la cultura BDSM, término que apareció en el 91, en el 91 del siglo pasado, dominado por la yuxtapización de dos abreviaturas, BD, bondage, ser atado y dominación, y SM, sadomasoquismo, que en realidad se habían creado precisamente para distinguirla del sadomasoquismo, que en ese tiempo gozaba de una mala imagen a otras aficiones. Paradójicamente, es el momento en que se trata de unificar ambas corrientes, cuando la subcultura que las engloba comienza un desarrollo vertiginoso. Entonces, bueno, ¿cuál es el chiste de las prácticas BDSM? Miren, esto empezó entre los movimientos de comunidades homosexuales en Estados Unidos y en Inglaterra, justo en la década de los ochentas. Coincide con la aparición del VIH-CIDA, entonces son momentos en que los homosexuales eran sumamente despreciados, y bueno, ellos hacen sus comunidades, y parte de eso es el BDSM, ¿no? Posteriormente fueron pasando a comunidades lesbianas y heterosexuales. Entonces, el chiste de esto es basarse en un énfasis que se llama SSC, SSC, es decir, Safe, Sane and Consensual, seguro, sensato y consensuado. Esto fue creado por Stein, el ideólogo, en 1983. Consiste en que lo seguro está permeado por conocer los materiales empleados y evitar riesgos. Lo sensato en el sentido de que la participación de las personas que se someten al BDSM debe ser razonable, razonable, perdón, y no debe estar alterada por drogas y o bebidas. Y además se presume que se pueda diferenciar la realidad de la fantasía. Como si eso fuera posible. Los que nos dedicamos al psicoanálisis sabemos que eso es sumamente difícil. Y finalmente, lo consensual se refiere a que los participantes están de acuerdo en la forma e intensidad y en el momento en que ya no deseen continuar la práctica pueden rescindirse. Se estila al más puro estilo de Sajar Masoch, hacer un contrato y se estila una palabra de salvación. Se ponen de acuerdo, la palabra puede ser rojo, por ejemplo, y digamos la dominatriz es un cliché o el dominador puede estar latilleando a alguien y cuando diga la palabra rojo tiene que parar. Realmente tiene que parar. Entonces, como se darán cuenta, el verdadero amo es el que está siendo golpeado, no es la dominatriz. Bueno, les voy a comentar un poquito del Folsom Street Fair, que es la concentración pública más grande de BDSM. se hace en San Francisco, California, y comenzó en 1984. Siempre se le celebra el último fin de semana de septiembre. Por suerte, mi exposición se hizo el primer lunes de octubre, entonces ahorita les voy a poner la última diapositea sobre el fin de semana del 25 de septiembre, que fue la última Folsom Street Fair. ¿No? Entonces, bueno, aquí tienen diversas diapositivas. Así están. Algunas diapositivas se consiguen en internet, otras no. Algunas son como estas. Sí. Ahí tienen otras ya con toda la cultura DLGBT, etcétera, o les llaman no binarios, o se llaman a sí mismos fluidos. No hay ningún problema. Aquí, miren, a la gente que le gusta el masoquismo puede ser gay, lesbiana, transexual, fluido, binario, no binario, hetero, intersexual. lo que gusten. El chiste es sentir placer con el dolor. Aquí tienen un ejemplo fuerte. Todo esto se los traigo porque, bueno, algunas diapositivas están en internet, otras no, la gente las ha bajado. Yo tengo, cada año me he dedicado siempre a bajar diapositivas. Entonces, esas son de orden público y del orden público nosotros podemos tomar lo que sea. Aquí tienen otro, que este es un cliché, estar atado, con cadenas, que te jalen como perro. Bueno, es un cliché, ¿no? Aquí tienen otros, algunos se disfrazan de diablitos, cosas así. Este es un cliché para que vean el látigo. Bueno, este es un fuete realmente, con la ropa dark. Aquí este es divertido, o sea, la dominatriz le está pegando al policía que está cuidando el polvo. Es un street fair. Las cosas pasan en el mundo, ¿no? Hoy, que por fin, en Carataro, ya no vamos a usar cubrebocas. Aquí tienen un ejemplo maravilloso. Esto lo puse antes, lo hice antes de que el gobierno nos dijera que ya estábamos libres de usar cubrebocas, pero ahí tienen un ejemplo maravilloso. Vean, este cubrebocas es, este, francamente, para que uno no pueda hablar, es prácticamente un bozal, este, de metal, ¿no? Prácticamente. Aquí tienen otro, este es un clásico, estar así como perro, con la máscara de perro, etcétera, etcétera. Bueno, el último Folsom Street que se había hecho era en el 2019. ¿Por qué? porque 20 y 21 estuvimos en la pandemia por el COVID-19, entonces no hubo Folsom Street. Entonces, este, bueno, estas fueron de las últimas, vean, ya, ya más LGBT, etcétera. Y, bueno, tuvimos de nuevamente, nuevamente, el 25 de septiembre se volvió a celebrar el Folsom Street Fair 2022. Este, y bueno, como estamos en toda una época de apertura a la diversidad sexual, pues aquí les traje este tipo de diapositivas, podemos usar las que gusten, hay un montón. Ustedes pueden bajar todas las que gusten del internet. Este, son libres, ¿no? Lo que es público puede uno tomarlo. Sí, lo que es privado, sí, no. No, ustedes lo saben, nosotros en psicoanálisis, digamos, nuestros analizantes pueden decir lo que gusten del asesor y de su tratamiento, nosotros no podemos decir absolutamente nada, ¿no? Es, comence a pensar, es interesante tener pacientes y analizantes que les gusta la erótica masoquista, ¿no? Bueno, y aquí tienen las cosas que hacen este, en el Folsom Street Fair, una niñita, vea, pequeñita, viendo este, a todos estos BDSM mostrarse en la calle, ¿no? Porque es el día que se vale. Lo hacen también en Nueva York, pero no es tan grande como el de San Francisco, ¿eh? Bueno, hay otro, el Love Parade en Alemania, es una fiesta tecno que empezó en 1989 justo cuando cae el muro de Bernil, Berlín, perdón, entonces empezaron a hacer este, una fiesta tecno que terminó en una fila del amor porque se llama Love Parade, eso es lo que quiere decir en alemán, ya va a haber alguien que va a corregir y va a decir, si mal está pronunciando mal es para ir, no, 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 es en alemán, Love Parade, en fila del amor, porque ya los alemanes se habían reunificado y entonces se amaban y pues salían a las calles con su fiesta tecno y de paso pues se manifestaba todo el BDSM en todo su esplendor. Love Parade nada más duró de 1989 a 2010, a los alemanes mayores, los que no eran jóvenes no les gustaba mucho porque había muchas, una multitud, basura, desorden, etcétera, de Berlín, miren, más o menos para que se den una idea, llegaban a Berlín alrededor de cuatro millones de jóvenes, no solamente de habla alemana sino de toda Europa y de América y de Asia y de Medio Oriente y llegaban. Y bueno, para una ciudad de seis millones que lleguen cuatro millones pues es mucho, ¿no? Entonces lo cambiaron a Díazburg y en 2010 hubo una estampida, la gente corrió por un, una calle angosta y entonces pues lo mismo que pasa en el metro de Ciudad de México la gente corre y dicen Aguas, Aguas un niño se cayó y la gente los aplasta, ¿no? Entonces hubo muertos y entonces el gobierno alemán puede decir no más lo para entonces este son ese tipo de casos de una vez ahí les comento como la cadena National Geographic ha dedicado un programa de televisión aunque hay más sobre accidentes ocurridos en prácticas BDSM en los Estados Unidos se ha ocurrido de dominatrices que han maltratado tanto a alguien y no han escuchado o el que ya está maltratado y todo golpeado ya ni siquiera puede hablar y entonces mueren entonces al morir a las dominatrices están en la cárcel supongo que en México pasa lo mismo pero no sabemos de casos de alguien que haya fallecido ahí tienen en la calle principal de Berlín o sea era de este tamaño la fiesta mucho más grande que la de San Francisco este muy interesante muy interesante estar en esas en esas multitudes bueno otra cosa que tenemos para que vean la erótica masoquista Nick Brunfield que es un excelente documentalista inglés hizo un una un documental que se llama fetiches que es de lo que se trata es realmente de demostrar diversas prácticas sexuales a través del internet se puede comparar yo no vi que se pudiera bajar de ahí yo obviamente tengo el documental pero ahí nos dicen que en el 96 este 96 hace ya muchos años el 14% de hombres y de 11 mujeres se experimentan con fetiches y con sadomasoquismo ¿no? y bueno obviamente hay una venta de ropa de fetiche que es un negocio multimillonario tenemos 10 capítulos vean fetiches amas y dominio en la caja de Pandora esclavos amos fetiches de caucho que es un cliché fetiches de lucha castigo corporal masoquismo hay uno dedicado al masoquismo obviamente infantilismo y el fetichismo sociopolítico ¿no? y bueno es una pena que no nombre a Sager Masoch pero no le podemos pedir a un cineasta que conozca sobre Sager Masoch ¿no? a un psicoanalista sí pero a un cineasta no se le puede pedir ahí tienen la portada del del este DVD de la película del documental ella es Emma Raven Emma Raven es la la que estaba al frente de de la casa de Pandora que es el la casa donde donde Nick Brunfield hace el documental ella muchos años fue dominatriz perdón y después se cansó se cansó de ser dominatriz y entonces puso su casa de Pandora y entonces contrató un montón de dominatrices y y la gente y la gente y pagaba por por ser golpeado ¿no? eso es y por eso se llama la casa de Pandora entonces Emma Raven ya dejó de trabajar este está en en Nueva York bueno en el capítulo dedicado al masoquismo fíjense eso me encantó Nick Brunfield retoma una frase de Sade dice el placer no existe sin el dolor el dolor y el placer son la misma emoción y entonces bueno Nick Brunfield en ese capítulo le hace una entrevista a una sumisa profesional ella dice que es sumisa profesional se somete generalmente a un cliente varón dominante le gusta cumplir las fantasías de los hombres es como castigo corporal era colegiala dice que es masoquista profesional fíjense hay gente que se autodefine como masoquista profesional y que eso paga las cuentas creció en un hogar dominado por hombres y que la castigaban y sentía placer sexual quienes la castigaban era su papá y su hermanastro y entonces ella le dice a Nick Brunfield que su mayor fantasía es someterse a una mujer dominante que ocasionalmente paga por eso porque es caro a una mujer poderosa entonces bueno Nick Brunfield crea las condiciones para que ella pueda tener una sesión con varias mujeres dominadoras todas las escenas está filmada en el documental ella es lastimada y humillada y se excita muchísimo mientras más las lastiman más se excita entonces se excita tanto que al final no pueden ni hablar entonces bueno ahí está la palabra de seguridad que se tiene que decir porque pues tenemos que cuidar de nosotros mismos y cuidar al otro eso es sumamente importante bueno ahí la tienen esta es la sumisa profesional es una escena del documental y luego tenemos a Bob Flanagan Bob Flanagan ahí tienen los años un neoyorquino que vivió de 1946 a 1996 artista dibujante escritor y él tenía una enfermedad que se llama fibrosis quística que es incurable y mortal y él se puso a sí mismo el super masoquista y su erótica es desplegada en libros y en un documental que se llama SIC en el que testimonia atrasos de su vida ahí les va lo que dice de palabras textuales de Bob Flanagan dice lo que siempre quise con toda mi alma y corazón fue ser colgado palmeado estirado montado pinchado estrangulado abierto rajado cagado escupido cocido orinado engrillado afeitado impactado chupado agotado empapado cogido desvestido arañado sofocado sacrificado encamisado estrujado ahogado quemado apedreado asfixiado golpeado gritado vocifereado abierto en dos serruchado en mitades abrochado sodomizado rellenado hambreado atado estirado sumergido rodeado apaleado boxeado marcado trinchado masacrado aguijoneado zurrado abofeteado apretado suturado cepillado saturado atacado seducido agarrotado y gastado y si ustedes ven el documental aquí les voy a poner la todo eso hace Bob Flanagan que hizo la fibrosis quística es una enfermedad muy difícil además cuesta mucho trabajo respirar era bastante divertido tenía un muñequito aquí lo tienen ese muñequito que es de buen tamaño ahí lo ven a Bob Flanagan que aparte trae su oxígeno todo el tiempo porque es uno de los problemas de la fibrosis quística entonces con su muñequito a su muñequito le hacía todo lo que quería que le hicieran a él porque después se lo hacía y además se llevaba muy bien con la esposa la esposa le hacía un montón de cosas entonces bueno él vivía una vida plena siendo felizmente súper masoquista bueno entonces la erótica masoquista sería una muestra de lo que Jana Lush comenta sobre esta parte de cómo la violencia puede ser encantadora no me estoy refiriendo a que la violencia sea buena me estoy refiriendo a esta cosa erótica de cómo la gente puede sentirse sumamente bien cuando es golpeado o lastimado recuperamos aquí a recupera a John Winkler que dice el entrelazado sistemático de la violencia y el encanto que podemos considerar repugnante es simplemente la forma necesaria dada la aspiración de éxito en esta sociedad diagnóstica enmascarada y dúplice justo Winkler nos habla del encanto de la violencia en su capítulo dedicado a los hechizos mágicos eróticos entonces aquí está el asunto la erótica masoquista es encantadoramente violenta desconcertante y enigmática y uno como analista cuando uno tiene analizantes así pues uno tiene que estar dispuesto a escuchar y a dar soporte analítico a quien venga y nos platique de cómo le gusta que lo latiguen que lo golpeen que lo maltraten que sí entonces es de las eróticas más enigmáticas que hay y bueno así está el asunto algunas cuestiones para finalizar ahí tienen la estatua de Sajal Mazok está en Lib en Ucrania hoy el país está en guerra es difícil visitar la estatua es complicado pero bueno finalmente los ucranianos le hicieron una estatua y pues ahí está existe también un un café hasta hace tres años era solamente el Mazok café ahora es Mazok hotel y café me dio la tarea de investigar y efectivamente si uno desea uno puede hacer una reservación en el Mazok hotel y café en Lib Ucrania en español Lib sería Leopolis como Leopoldo con Sajal Mazok uno puede hacer la reservación pero pues dado que hay guerra dicen que no hay ningún problema que uno puede este cancelar la reservación en el momento que uno guste y obviamente están en condiciones muy muy difíciles ahorita en Ucrania y bueno es una pena esto es algo que a lo que no se puede ir ni al hotel ni al café pero lo pueden visitar en internet pueden ver ahí las habitaciones haciendo homenaje a Sajal Mazok tanto el café como como el hotel que ahorita pues sí está en condiciones difíciles entonces ya para terminar les comento yo escribí un libro sobre esto que se llama Erótica de Sajal Mazok una mirada psicoanalítica este editado por Fontamara y la UAC por ahí lo pueden conseguir si no este me pueden comentar este y bueno no sé si quisieran preguntar algo yo les doy muchas gracias por su atención yo no lo sabía yo estuve se darán cuenta en ese Love Parade hace años estaba yo ahí este y bueno justo cuando estaba preparando esta exposición me encontré la fotografía y dije ¡qué maravilla! o sea porque dos veces tuve oportunidad de estar en el Love Parade y una de ellas es precisamente una de las fotos más icónicas que hay de ese festival y bueno pues me tocó estar ahí entonces yo les agradezco muchísimo por su atención este más o menos preparé una una exposición de alrededor de una hora les comentaría desde el psicoanálisis uno no digamos uno voy uno no elige sus sus este sus 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 análisis antes ellos lo eligen a uno por algo está la la transferencia y pues bueno como uno no elige a uno le puede tocar un analizante masoquista y entonces uno uno tiene que abirse a eso este bueno no es tan fácil ese tipo de escucha pero hay que estar me dice Manuel que hay algunas preguntas en comentarios a ver déjenme me fijo aquí en comentarios ay dios comentarios ok hay un chorro hay un chorro hola 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 bienvenidos a la transmisión de hoy atelier bla 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 saludos ay antonello diolosa saludos santamaría veros saludos atelier saludos martín alfonso gutiérrez me encantó el contrato está buenísimo si gustas Manuel quitarme ya de la de la presentación no hay problema voy a dar respuesta gracias muy amable marco villegas hola buenas tardes saludos desde México con todo gusto libier prado hola maestra siempre es un gusto escucharla gracias por compartir con nosotros tu conocimiento gracias a ti libier dejar preguntas saludos agradecida al escucharle mucho gusto yo a Ana Ramínez Arismendi Andy González del masoquismo en la clínica actual ok primera pregunta el mismo o sea no hay diferencia acuérdense el psicoanálisis se basa en la singularidad de caso o el caso por caso o en la exquisita singularidad de Iria Lacan entonces uno por uno entonces pues hay que escuchar hay que escuchar y hacer soporte entonces pues no es fácil pero hay que hacerlo o sea miren la transferencia es un fenómeno maravilloso uno nunca sabe por qué uno le gusta a alguien para venir a análisis yo se los juro que a veces hay gente que a mí me ha contactado y me investigan en Google a ver qué tengo qué he escrito qué no sé qué y me lo dicen es que ya la buscamos en internet o este les gusta mi foto de perfil de Whats y bueno esas cosas pasan entonces vienen con uno entonces uno tendría que pues corresponder a eso y si alguien este tiene la bondad de venir a contarnos unas cosas tan privadas porque miren uno no platica tan fácilmente que a uno le gusta que lo golpeen y lo maltraten y lo latiguen o sea en una reunión de cafecito explico este digo habrá quien lo pueda hacer pero es más fácil hacerlo en en este en 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 una consulta analítica entonces bueno este yo diría escuchar y y y preguntar este Andy González preguntarle a tu analizante sobre lo lo que te esté contando de su erótica masoquista que le gusta que no le gusta porque le gusta de dónde viene eso es lo que yo haría no Renate Plancarte Castro gracias a ti por por estar aquí a la redondo saludos desde Guanajuato saludos desde Querétaro México a redondo Maximiliano Soto Mayorga en Alemania Dominatrix es una formación técnica de tres años para que no mate nada si así es bueno es que mira me pidieron una exposición de de una hora tengo muchísimo más material y muchísimo yo podría contarte unas cosas de Love Parade que no tienes idea Maximiliano este que viví que las vi no me platican eso es muy independiente de o sea fue esencialmente un regalo de la vida tener oportunidad de estar dos veces en el Love Parade y efectivamente que no es cualquier cosa si esa es muy mi frase no es cualquier cosa ser dominatrix es todo un es toda una profesión es es una maravilla bueno Tyron Tyron Iván Riquelme de Masaje saludos muchos saludos Martín Alfonso Rubínez muchas felices a la doctora del amor ay gracias Martín Alfonso muy amable Alfonso pregunta si el psicoanálisis es una práctica terapéutica entonces un contrato tipo SM pudiera ayudar a sanar debido a la fuerza que se produce por participar en un proceso erótico a ver lo pregunto porque me sorprende que la cara incluso lo llama un de boost algo no consciente a su vez afirma que el inconsciente es un lenguaje no yo creo que no hay equiparamiento no francamente este mira estás tocando un tema muy delicado Martín me parece que hay una cosa que uno tiene que estar muy claro como analista nunca hay que abusar de la transferencia yo creo que el abuso de la transferencia es algo que no debería de darse entonces yo creo que no yo creo que no efectivamente en el psicoanalista hay una situación erótica si la transferencia pero más que erótica amorosa la transferencia es un fenómeno de amor y sin transferencia no hay análisis y si se acaba la transferencia se acaba el análisis entonces va por ahí Antonello diolosa el masoquismo es entonces solamente una erótica o pudiera considerarse en algunos casos como una identidad no son lógica mira Antonello para nosotros psicoanalistas es solo una erótica para algunos psiquiatras algunos psicólogos si es no son lógica no o sea eso quiere decir patológico y para nosotros no es patológica el libro lo pueden conseguir en el sótano ah perfecto gracias Libier Rita qué placer escucharte gracias a ti doctora me quedé pensando si el masoquismo sería considerado un síntoma en tanto puede estar en todas las estructuras o bien característica de la perversión con masoquismo da más la impresión de una neurosis a ver espérame son tres preguntas así de ahí a ver Libier puede ser que un analizante tenga un síntoma masoquista eso puede ser sí acuérdate que siempre trabajamos en singularidad de caso puede estar en todas las estructuras sí sí puede estar en todas las estructuras pero eso variará enormemente caso por caso hay estructuras nuevamente complejas honestamente las estructuras se hacen para que uno pueda estudiar y para que uno pueda nominar las cosas ni modo que le quitemos los nombres a las cosas si le quitamos los nombres a las cosas entonces como hablamos si yo le quito el nombre a la piedra pues entonces como me dirijo a los demás pero la verdad es que las estructuras ah acá me están preguntando cuáles son las estructuras fundamentalmente tres este Carmen Ramírez neurosis psicosis y perversiones y lo que vemos tanto en Freud como en Lacan como en autores más recientes más actuales es que no hay estructuras puras las estructuras están mezcladas sí entonces este sí Sager Masoch da más la impresión de la neurosis no fíjate que no Olivier porque él él Masoch realmente se definía por su erótica ese hombre hizo su vida en virtud de su erótica un neurótico a diferencia de lo que nosotros llamamos estructura perversa el neurótico lo piensa ¿cómo sería hacer esto? y ahí se queda no, no, no eso que habla de Lacan bueno Freud y después Lacan de la desmentida en las perversiones es que de la erótica diversa o perverso pues las lleva a ejecución no sé ni pregunta es más lo más importante clínicamente hablando psicoanalíticamente hablando gays lesbianas trans transexuales transvestidos no binarios fluidos masoquistas sádicos etcétera etcétera cuando vienen a análisis vienen porque sufren no vienen a que uno les quite su erótica lo último que quieren es que uno les quite su erótica si su erótica les produce placer entonces no vienen a eso no vienen a eso entonces sencillamente este están como muy contentos este en lo suyo ¿no? en lo suyo realmente ah bueno ya le contesté a Carmen dice ¿qué la se termina? para ustedes la pregunta es que soy reichiana y ando comprendiendo ah reichiana de Wilhelm Reich hombre Wilhelm Reich es buenísimo Wilhelm Reich tiene un libro maravilloso que se llama sobre el carácter donde habla precisamente de todos los tipos de carácter neurótico entonces este se basa en Freud eh eh Freud es así como mira en el psicoanálisis lo que hacemos es hacer eh a diferencia de la psiquiatría o de otras psicologías que hacen así un montón de clasificaciones psicopatológicas nosotros tenemos como tres grandes grupos y bueno más bien trabajamos caso por caso ¿sí? el masoquismo tiene goce o tiene un deseo las dos Jair Palazzi por supuesto es el goce y el goce va más allá del deseo y pues ese es el deseo ¿no? acuérdate que el goce traspasa las líneas del placer el goce perdón no tiene que ver con el placer ¿cuál la diferencia entre masoquismo y autolesionarse? depende de qué estemos hablando ¿sí? eh existe algo que en psicopatología se conoce como digamos síntomas no estructural ¿no? entonces puede ser que alguien cuando se sienta muy angustiado se corte muchos chicos se cortan ¿no? pero hay que ver por qué se corta alguien eh yo he visto chicos que se cortan porque se sienten ansiosos otros se cortan para sentirse vivos otros se cortan para ver qué tienen adentro este otros se cortan porque sí quieren tener realmente todas las todas las este las las cicatrices eso no es nada nuevo si ustedes revisan las culturas antiguas los seres humanos siempre se hicieron tatuajes y cicatrices eso no es nuevo eh el masoquismo es como muy específico ¿no? el masoquismo es quiero sentir un montón de placer mientras más me lastiman entonces podría ser que alguien que se autolesiona llegue a sentir un gran placer ¿no? entonces ahí ya se entrecruza eh sí claro análisis del carácter Carmen efectivamente es una belleza de de Wilhelm Reich este un gran autor eh a él lo siguieron mucho este los hippies que estaban precisamente en contra de la guerra de Vietnam es un autor que siempre vale la pena seguir aunque ya al final de su vida este con ese asunto de los orgones se puso medio complicado este y bueno los gringos lo demandaron y finalmente lo mandaron a la cárcel pero eh siempre es un autor que vale la pena leer y bueno creo que esas son todas las preguntas no sé Manuel si a ti te mandaron algo más este ustedes dirán si no si no hay si no hay más preguntas que vamos a hacer acá hay otra Juan José Echeverry Palacio porque el neurótico no se siente suficiente a la hora de lo sexual Dios del cielo me estás haciendo la pregunta de los 64 mil pesos es como cuando alguien mira es muy típico Juan José que la gente venga análisis y cuenta complicaciones de su vida amorosa y te pregunta ¿tú crees que me quiera? es muy difícil responder esa pregunta desde acá no mira una de las cosas que marca lo que nosotros llamamos neurosis desde el psicoanálisis es que el neurótico solo fantasea pero no se atreve a ser a diferencia del que tiene erótica diversa o es perverso ese lo hace entonces si te fijas a fin de cuentas los perversos o que tienen erótica diversa se la pasan más lindo en la vida que los neuróticos el neurótico fantasea le gustaría y en cambio el que tiene erótica diversa pues eso hace no tiene mucho problema Elías podría prenderse una línea contra todo a propósito del tema entre el nazifismo como práctica erótica ah caray y como afección del ser a ver José Elías no entiendo muy bien la pregunta si me la vuelves a hacer porque a ver ya el palazzi entonces concluye entre el instinto de muerte y el del amor por supuesto pero no es instinto es pulsión de muerte la pulsión de muerte siempre está ahí la pulsión de muerte es previa al eros entonces mira Freud plantea que eros y pulsión de muerte se desmezclan se separan pero quien resuelve esa situación solamente bien es Lacan porque Lacan nos dice muy bien como la pulsión de vida es simultáneamente pulsión de muerte lo dice más puntualmente Lacan así el eros es simultáneamente pulsión de muerte por supuesto pregunta desde Integra neo-guillán ¿qué dice Lacan sobre la homosexualidad femenina? de hecho la cataloga en la presión ay sí pero le le llama mucho la atención mira a Lacan le llamaban mucho la atención las mujeres no es el único hombre a otros hombres también les llama la atención como somos nosotras somos enigmáticas entonces les da un lugar muy bonito él hace una una lectura muy bonita del caso Dora en torno a la homosexualidad femenina y obviamente está la revisión del caso de la joven homosexual de Freud trabaja mucho eso Lacan ahí vale la pena leer el seminario de la identificación es súper vale la pena Sofía Nidia holguino hola buenas noches hola este a ver déjame regreso a la pregunta de Elías practicarate como afección del ser no sé a qué te refieres con afección del ser Elías este a mí eso me suena más filosófico este es una práctica muy enigmática y pues yo no creo que el que practique el masoquismo se sienta afectado en su ser yo creo que estaba muy contento relación entre tipo vinculación y la erótica masoquismo nada que ver nada que ver este mi experiencia clínica querida Patrick puede ser gay lesbiana trans este intersexual etcétera etcétera y te puede gustar el masoquismo entonces eso es más para digamos todo lo edípico entra más en cuando uno se refiere a la neurosis pero ya en términos de eróticas pues no ah perdón José Elías me refiero a sufrimiento cómo está la diferencia entre el goce y el placer no no Elías el masoquista le tira el goce por supuesto acuérdate que el exceso de placer ya te lleva al goce y te lleva a una cosa de no placer una cosa de displacer este y pues eso es el goce entonces ahí si hay entonces si hay diferencia entre el goce y el placer no lo vas a encontrar en la obra freudiana eso es trabajado por Lacan la yuzante no entonces no no en Valde Lacan trabajó a Sajermas porque yo creo que va en función de eso si si tiene que ver con el goce totalmente ay pero me dice es el tema del masoquismo donde Reich se separa de Freud el masoquismo no es un instinto se lastima para liberarse en la éxtasis éxtasis o éxtasis es así o como Carmen Ramírez saludos me voy a estudiar sí sí Reich se separa ahí de Freud este pero bueno de todas las eróticas es la más enigmática porque de todas las demás eróticas uno puede opinar uno puede decir pero esta a mucha gente la deja sin palabras si no les quise traer fotos más intensas porque como no puedo ver exactamente al público no puedo saber qué puedo hacer dice saludos a la doctora de la mora de todo su grupo de amigos de la jugada de baraja ok Alfonso pues cuando me digan Patrick lo simbólico lo real y lo imaginario en el sadomasoquismo mira el sadomasoquismo no se maneja en psicoanálisis hablé de BDSM porque esto es una cultura y no está mal porque los grupos BDSM y de homosexuales han evitado muchos contagios de VIH y SIDA eso está muy bien no está nada mal en realidad están separados ni siquiera corresponden al mismo siglo o sea desde el siglo XVIII más o desde el siglo XIX no tiene nada que ver uno con otro te explico la diferencia antes de poder entrar al simbólico real y al imaginario en el caso del sadismo el chiste es infringir dolor al otro entonces ahí el amo es el sádico en el caso del masoquismo es lo voy a poner así lo voy a poner en mi persona para que nadie se siente ofendido yo espero que el otro me lastime me golpee me latigue hasta donde yo quiera entonces yo soy la ama dueña y señora entonces dos amos chocan no es posible entonces no hay tal como usaba masoquista no existe todo lo que sí podemos encontrar no hay correspondencia ¿no? y el que trabaja sumamente bien eso es este Gilles Deleuze es quien lo trabaja ni siquiera Freud y quien lo recupera maravillosamente es Lacan y entonces Lacan va a hablar de la pulsión sadomasoquista que da un giro ¿no? y bueno si nos si hablamos de la de la enseñanza lacaniana lo simbólico lo real y lo imaginario siempre están entrelazados por eso Lacan trabaja los nudos borromeos es impensable lo simbólico sin lo real y sin lo imaginario ¿no? entonces ahí es muy interesante no del sadomasoquismo sino del masoquismo este pues lo simbólico es lo inconsciente este lo imaginario es lo yoico y ahí y lo real lo real no hay palabras no no hay significado entonces no se puede decir nada de eso pero se siente y entonces estarían los tres así entrelazados en este en el masoquismo por decirlo de una manera lo más simple posible esto es más complejo todavía ¿sí? bueno creo que esa fue la última pregunta ¿cómo vamos de tiempo? Manuel tú dime Manuel sí bueno creo que ya ah tenemos chat privado permítanme tengo algunos podemos finalizar ok bueno este del apego al deseo de la intimidad y las angustias del desencuentro del apego al deseo de la intimidad y las angustias del desencuentro que uy eso es un tema para trabajarse querida patricast podría hablar horas de eso de eso del apego al deseo de la intimidad y las angustias del desencuentro ese encuentro creo que podría hablar muchísimo pero es un tema muy específico no es el tema que estoy abordando ahora este podríamos hacer un seminario de eso la verdad Juan José Echeverry Palacio gracias por los aportes gracias Juan José me dice Manuel que ya podemos terminar entonces si gustas Manuel dar el fin yo les agradezco muchísimo que hayan estado su atención tantas preguntas siempre me hacen pensar siempre siempre a alguien se le ocurre otra cosa saben eso es maravilloso entonces les agradezco mucho la invitación a Joica a Manuel y a Telier a Libier este por la invitación y pues estamos en contacto este y mucho gusto que estén muy bien me gusta mucho escucharla ok ¿dónde la puedo seguir? este pues estoy en Facebook en con mi nombre yo no tengo abierto Facebook Twitter estoy ahí sin mayores problemas bueno a la hora que tú digas Manuel este podemos finalizar